Entre las venezolanas que hacen historia, encontramos a Cristal del Mar Montañés Arocha Baylor, caracaña que se proyectó desde mi Venezuela exitosa en 1977 a figura planetaria defensora de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y la protección a los desfavorecidos de todo el mundo. Cristal Montañés ha recibido múltiples premios y reconocimientos internacionales por su labor humanitaria y su activismo social. En la actualidad, su empeño es básico para apoyar a los refugiados venezolanos cercados por el desamparo en más de 60 países. Ella es una criolla incansable heroína del amor al propio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.